Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una vez más audio surf, esta vez la canción elegida de Mr. Mr. Casper 95 The Castle in the Sky Sings Vamos a ver qué tal chicos, vamos al Leo a disfrutar Vamos, vamos, que nos vamos, gran cuesta, eh, gran cuesta, gran pendiente Y me callo, eh, me callo que hay que disfrutar esto Ch-ch-ch-ch Vamos, vamos, vamos Una canción más de Bye Bye Copyright Qué gran canal, qué buena música nos trae Vamos a surfearla con estilo, con gusto, con alegría Vamos, minimizar y a disfrutar, claro que sí Un poco de suavidad al principio, pero luego le mete una caña Que bien merece ser escuchada Así que vamos a callarnos ya y a relajarnos ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 Una bonita canción chicos Una buena canción, buena música Muchísimas gracias por haberla escuchado Darle like si queréis más Y nos vemos en el próximo video Hasta el próximo video Chao